¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal de YouTube ¡Min Manse! ¡Manse! 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 Muchísimas gracias como siempre por hacerle click a mi videito Espero que estén todos muy bien en sus hogares Y como cada semana les estoy trayendo un nuevo videito Y esta vez también videito reacción de K-Pop Y esta vez el famosísimo y legendario grupo ¡Súper Junior! Video titulado ¡Súper Class! Los chicos han vuelto, sí, hace rato que los chicos estaban anunciando su comeback Últimamente los chicos ya estaban tocando canciones latinas Estaban con su ritmo ahí bien reggaetonero, bien latino ¡Víjate que es slow! ¡Lo siento, lo siento! ¡Yo no tengo prisa, vamos lento! ¿Cómo le hacemos para poderte enamorar otra vez? Déjame entrar otra vez ¡Te quiero ya! Y ya con este último título, Super Clap La verdad no sé de qué puede ser que se trate Espero que nos traigan una coreografía bien entretenida, movida Donde los chicos lo den todo en el baile ¡Así que let's play! Oh, ya todo muy ready ¡Qué emoción! He estado esperando hace rato por ver este video ¡Más de un mes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué entretenido ya esto partió! ¡Super Clap! ¡Eso! ¡Vamos, Tongue! ¡Chivón está bailando! ¡Muy bien! ¡Fighting, Chivón! ¡Chivón está bailando! ¡Chivón está bailando! ¡Me encanta verlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Chivón está bailando! ¡Me gusta verlo siempre bailar a los chicos! ¡Muy divertido el video! ¡Eso, Jing Dong! ¡Eso! ¡Besó! Me encanta que tengan, volvieron a este estilo como swing, no sé, un poco más movido. La parte puente. ¿Tiene break? Superclap. Ya son, con el grito, obvio. Superclap. 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 Modo Superclap. Superclap. Nareltara Superclap. Y ahí se fueron y dejaron todo tirado. Superclap, Superjunior. Muy bueno el video, me gustó muchito. Bien ahí los chicos de Superjunior con Superclap. Aún siento que están jugando con la coreografía y eso me gusta mucho porque siento que disfrutan mucho bailar esta canción. Y ahora les toca a ustedes dejarme un comentario de saber qué les pareció este video. Qué les pareció la coreografía, la canción. Si ustedes estaban esperando mucho este comeback de Superjunior. Recuerden dejármelo acá abajito en los comentarios para que hagamos una charla. Y también recuerden de regalarme un like si les gustó este video. De suscribirse a mi canal. Y recuerden de hacerle click al dibujito de la campanita en YouTube para que les avise cada vez que suba un nuevo videito aquí a mi canal. Cuídense que estén muy bien. Esto fue un video más de Min Manze. Nos estamos viendo. ¡Añón!